¡Oh! ¡Dale el mambo! ¡Vos parejas! ¡No va a salir de un en un solo! ¡No me voy a ir jugando con la escoba! ¡Dale el seminón! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale el mambo! ¡Venme, que quiero acá por el limpio, ¿eh? ¡No nos enteramos, Diego! ¡Ahí está! ¡Dale el papá barrio! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, no! ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¿No sabe qué parece? ¡Eh! Bueno, había un por ahí barrio, pero también había otro por aquí, también! ¡Sí, ahora lo aquí! ¡Está! ¡No está! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, para ahí! ¡Fuerza! ¡Sí, dale, fuerza! Puedes decir el caso a los mayores, ¿eh? Ides bien, ides bien. O rapazes llevan caso mayores, ¿dónde vamos? Mira, no tenemos más conmigo, ¿seguimos o no seguimos? Sí, seguimos. ¿Nieves?